Hola de nuevo chavales, hemos vuelto, tal vez algunos os acordaréis de este, no sé si lo he colgado en mi canal, pero si lo he colgado lo habéis visto un montón de veces, bueno los que no habéis visto aquel vídeo si es que lo he colgado, este juego es el remake de ese, mirad esto, mirad esto comparado con la cama, os lo podéis rebobinar si queréis, mirad esto comparado con la otra cama, la ventana por dios, las montañas están de fondo, pero no importa, y mirad esto, esto comparado con lo demás es que es puro arte, y mira esto, mira, se levanta y todo, no desaparece, mira, mira esto, esto se quita, se derrumba, no, no, no está 100% quitado directamente, y mira la lava, hombre, es un poco realista, dime tú, ¿no? Cojo la llave secreta, porque ya veréis para que sirve, y tenemos el primer checkpoint, os acordáis de este sitio, pues mirad como es ahora, mirad como es ahora, por dios, sin barriles, eh, y esto se hunde, es que esto es una obra de arte, en mi opinión, mira, mira esto, mira, mira, es que es increíble, esto es, esto es, esto es, esto es alucinante, mira esto, esto se rompe, y mira, mira, te salen las burbujitas estas naranjas y te caes, es que este tío, este tío pasado de hacer el peor, lobby, que haría, bueno, no, no es el peor, eh, también tiene su, su dificultad, hacer esos scripts, pero bueno, ¿os acordáis de las apisonadoras? Mirad aquí, hombre, mira esto, es que, es que yo, es que este hombre es mi ídolo, y mira, 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 enemigos, al fin, aquí, en este juego, hay enemigos, cosa que no había en el otro, y hay más niveles aquí, hay como 25, creo, a ver, hasta aquí, así, es que esto es increíble, mirad, aquí hay los mismos cofres, y sigue estando en el mismo sitio, que como lo sé, porque la roca está ahí, y mira, mira la llave, mira la llave comparado con lo otro, Ah, no, esta es la secreta, la otra es la amarilla, bueno, este nivel no estaba, he de decir, estaba ese de las trampas, pero, pero, mejor que añadan niveles, que quiten niveles, hay algún nivel que sí que no está, porque era muy sencillo, todo, mira, todo esto del ácido no está, no estaba, pero yo digo que queda bastante bien, estos puentes, estos puentes que se rompen y todo esto, llegaríamos aquí hasta un punto, Y aquí, el puente, ¿os acordáis del puente? Pues mira, en este puente sí que hay que saltar, porque si no te vas a morir, Y hay enemigos, eh, vale, comprobad la calidad de esto, ya habéis visto el dragón, eh, mirad el dragón comparado con el anterior, por Dios, Ya, ya lo veremos más de cerca luego, mirad esto comparado con el otro, lo, lo único, que la, ya no hay las montañas esas que eran conos, Eh, está de fondo y el agua se mueve, esto es otro nivel, lo que más se ha currado este tío es el mapa, lo que son, lo de fuera es, bueno, es pura imagen, Pero, pero esto está currado de verdad, mirad, este es el nivel de las trampas que os decía, el que, el que habían desplazado, Y han puesto de nuevos, eh, hay de nuevos, ya lo veréis, mirad, toda esta zona no estaba, toda esta zona llena de maderos, no estaba, nada de esto estaba aquí, eh, o sea, todo esto es nuevo, Mira, es que, yo sigo flipando con esto, es que es increíble, de verdad, eh, eh, es muy, es que, es que no sé, no sabría decir, Mira esto, mira esto, espera, es que no quiero hacerlo saltar, ¿lo veis? Esto, esto está curradísimo, pero currado, currado, Mira, 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 ah, que todavía me salvo, que todavía me salvo, te puedes salvar si te, si te consigues enganchar a la pared, A ver, si hay alguien, a ver, anda, bueno, este lugar de piedras creo que tampoco estaba, está lleno de lava, no sé si estaba, puede que estuviera, no me, no, no lo sé, Pero está bastante cambiado, este es el nivel que os dije, eh, este de los pinchos aquí arriba, mirad, mirad la diferencia, Las piedras ya no son tan cuadradas, eh, el suelo no es tan circular, sinceramente, está bastante bien, y os acordáis del, del, de la cara con los dientes, Pues es lo mismo, pero es un rey y no te transporta, simplemente es una escalera, para bajar hasta abajo, para llegar al río este morado, ¿qué os decía? Coges una balsa y le das al pula, y con suerte, tal vez te libres de las, de los pinchos, y con, y con más suerte todavía no, Yo diría que estoy muerto, pero bueno, Y me vendrá este tío a matarme, no, y he llegado, vale, estos son los elevadores, eh, ya veréis la diferencia Mira, mira esto, por dios, mira, mira esto Esto está currado, pero de verdad, esto, esto no es ninguna tontería, esto está, incluso puede que pudiera estar todavía mejor con la experiencia que tiene este tío ahora, porque esto no es nuevo de hoy, es nuevo de hace unos años Ah, por cierto, chavales, ¿os acordáis que al principio cuando tenía la, la, las alas de dragón, este, eh, que tenía alas de dragón cuando tenía esta skin, las tenía, pero me las quité, ¿sabéis por qué? Por este nivel Cada vez que pasaba por aquí, sin querer con mis alas, le daba a uno de los botones y acababa muriendo, y es que no había ninguna manera de que no muriere, ay, de que no muriera haciendo esto ¿Vale? Por eso me las quité Y, y en realidad es súper fácil, pero es que es imposible, porque las alas tocan eso y es imposible Por eso me las quité y no me las he vuelto a poner, porque me gusta estar sin alas, que te molesten Eso es solo por si quieres hacerte el super dragón Que por cierto, pronto me cambiaré el skin a una más pro, que será un dragón verde, no rojo como ahora O sea, seguiré teniendo esta máscara, pero en verde, pues tal vez Así La tendré en verde, y las alas, tal vez me las ponga, tal vez no Pero también me las pondré en verde Si me las pongo, si no, no Porque ya sabéis que mi dragón siempre ha sido verde Mi color siempre ha sido el verde Siempre Así Aunque toda, aunque al principio no tuviera ningún dragón Al final, el dragón se hizo con mi poder, eh El dragón se ha convertido en la mascota de este canal, yo diría Antes era un formustang azul, pero ahora es el dragón ese, yo diría Porque, de verdad Si toco una de estas cuerdas Morimos todos, sinceramente Y los esqueletos enemigos, es que esto es increíble Vale, este nivel es nuevo, no lo vais a ver en el otro Es el nivel de los caballos Yo os aconsejo que cojáis este Es el mejor De los dos El otro se buguea bastante, aparte ¿Veis? A ella ya se le ha parado Así Es como lo que tenías que hacer antes En ese lugar Un momento A ella me ha bogeado Ahí está Así Y aquí llegamos Este nivel es totalmente nuevo No sale en el otro Y está bastante bien Pero recordad Puede que este es el que os haga Que no os podéis pasar esto Este es el nuevo elevador Mirad esto Mirad las cadenas Las cadenas Es que ya tiene hasta volumen Yo es que de verdad Me encanta Es increíble Aquí hay otros tres guardias También es entretenido matar a los guardias que hay por aquí Ahí Muy bien Y entonces subimos por esta torre Y en teoría llegaríamos Ya estamos en el nivel 20 Que debería ser el final Pero no lo es Muy bien, bienvenidos No vamos a entrar en el dragón En este juego No entramos en el dragón Él nos ataca con fuego Y nosotros debemos esquivar su fuego Y pasar detrás de él Ya veréis Se apaga el fuego Y nosotros nos movemos Hacia esta torrecita de aquí Yo no recomiendo quedaros muy aquí Porque si no Luego pasa lo que pasa Y este tío tira el fuego Donde no es Si os quedáis en esta zona de aquí Sobreviviréis Si os ponéis aquí no A ver Así Ahora no me he movido Porque no me daba tiempo Pero ahora sí que me muevo Esto ya lo podéis dar por hecho Vale Luego hay tres tipos Los esqueletos Los normales Y los super Super espadotes Que tienen unas espadas increíbles Y son los que más daño hacen En teoría Esta zona tampoco estaba Creo Bueno Es como el nivel ese De saltar las piedras Pero sin saltarlas Es como el nivel De saltar las piedras Pero sin saltarlas Ya lo veréis Todo esto es nuevo Mira el reloj Hasta aquí Vale Estos son los pinchos Ahora veréis Y ya llegaríamos Hasta aquí Esto No sé Porque es tan De color diferente A lo mejor Representa que está Bugueado No lo sé Y llegaríamos Al nivel final Que es este El nivel 26 Lo llamo yo Bueno El nivel Final En realidad Es el nivel 27 Porque Es donde Haces checkpoint Y Y haces todo Se trata de darle A la cabeza A todos Se trata de darle A la cabeza A todos los enemigos Que aparezcan Tanto Los normales Como los espadotes Todos Y si mueres Tranquilo Que se te guarda El progreso ¿Ves? 16 Y ya está Vale Si habéis cogido La llave secreta Como yo Podréis entrar En esta sala Y en esta sala Os van a dar Un emblema Creo Si exacto Os darán Un emblema Hay un emblema Pero Con que yo Ya lo Ya he jugado Este mapa Ya me lo han dado A mi Y este sería El lugar final Podéis compararlos Entre este y otro Y esto es Ya está Lo veis Y esto sería Todo Por hoy Decidme Que versión Os ha gustado Más En los comentarios Recordad Que si No sabe Que si no Que si no Sabéis Los nombres De ninguna Os explico Como son La primera Se llama Escape The Dungeon Ovi O algo así Se llama Y la otra Escape The Castle Fortress Ovi Que es algo así Como una fortaleza De castillo Pues hasta aquí El El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que os haya servido Que disfrutéis Con este juego Y hasta otra Adiós Bueno Ahora sí Adiós